Hola, soy Alberto. Te quiero pedir que en estas próximas elecciones votes por mí. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Te preguntarás a qué aspiro. Pues yo te respondo. A lo que sea. Me da igual si es diputado, senador, alcalde o presidente del país. Yo lo que quiero es... ¡Vocame lo mío! Vota por mí. Que si yo me busco, tú te lo gozas. Viéndome en mi deportivo Porsche o en mi Range Rover todoterreno. Recuerda, vota cuatro. Partido de la Sinceridad Nacional. No somos los más serios, pero sí los más sinceros. Soy Alberto Lama Madera y yo apruebo este mensaje.